¡Yeah, I'm bringing to my name! That's not a limit, I'm trying to feel it. Every time I see it, well, I'm getting a break from... We're waiting for it to come out, we have to maintain a certain regularity in the group phase. Well, and if you leave a point on the road, you can pay it later. The Manchester United will play with these 11 for today. David De Gea will be carrying out with his gigantic figure of the defense of the arco. Rashford saldrá con Jadon Sancho en el extremo del campo. Un solo delantero y la taría se le encomiendan a Anthony Marcial. Hoy tenemos al United Mario, el más ganador en la historia de la Premier League desde su formación. Fíjate que en la cumbre de la rivalidad entre dos equipos, el Chelsea pierde con el United en la final de la Champions League en el 2008. Número 25, Jadon Sancho. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará. Con Jules Koundé defendiendo. Pedri soldrá. Con Jules Koundé en el centro del campo. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Está quedando sin problema la pelota. Rafinha. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? Algunos llegan a decir que le han tirado un palucho apenas. Rashford. Ahí va avanzando con la pelota. Bruno Fernández. Saca la pelota Jordi Alba. Directo, fácil, sin complicaciones. No por nada, Bruno Fernández ha llegado a donde está. Hoy cosecha los frutos de su trabajo con notables cualidades. Una tremenda pegada. Conoce el fútbol como pocos. La verdad es que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito. Y bueno, y también jugada para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Frenkie de Jong. Serge Busquets. Se saca de encima la marca. Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Luxo. Lissandra Martínez. Christian Eriksen. Jadon Sancho. Se les escapó la pelota. Luxo. Christian Eriksen. Balón para Casemiro. Le pega con fuerza. Qué buena atajada. Bien Fernández. Ahora hay peligro. No lo alejan. Balón directo al portero sin problemas. De Jong. Pedri. Lewandowski recibe. Serdi Roberto. Impide el centro Varane. A continuación. A continuación el lateral. Qué bien se demarca. ¿Será que cantamos? Gol. Primero del partido. Gol. 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 Bueno. Si alguno pensaba que el travesaño iba a jugar a favor, fue lo del que pateó. Porque convirtió el gol y a festejar. Gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Dio Golalot. Levanta la mano a Jason Sancho. Rafa Varane. Balón para Casemiro. Rosford. Esta pelota de ellos. Serge Busquets. La maneja de Embele. Marcial. Ahí está el luxo. Marcos Rashford. No termina en nada. Ese centro. Buen despeje. Jadon Sancho. Abajo en el marcador se viene el córner para el United. Más de uno. Quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Levanta la pelota. Se frustra el córner. Eriksen. Atento muchachos que ahí le va la mancha. ¡Ah! 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 Controlando la chimbomba este el United. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Señores, el Barcelona, Stichy Mene, ha jugado muy poquito con la pelota en los pies. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. No paran de construir frente al área del rival. No paran de construir frente al área del rival. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Chidun Sencho. Ya no tiene la pelota. Guzmán, la pelota la tiene en ataque el Barcelona. ¡Ay, saque de banda para el Barça! ¡Ahí la tiene Jordi Alba! La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Bruno Fernández. Es Jadon Sancho que recibe. Dio gol a Lot. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Bruno Fernández. ¡Belieters llegan y esto continúa! Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó. Damos por finalizada la primera parte en Old Trafford. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la WF Champions League. ¡Qué gran servicio! ¡Luxo! ¡Qué bien lo que ha recuperado! Robert Lewandowski. Ese es Araujo. Ronald Araujo. Busquets y la pelota. ¡Dumbele! Está mirando el arco, pero queda lejos. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! Marcus Rashford. Y la barrida. Termina con la pelota afuera. Rashford. A ver si este termina el gol. ¡Ey está! ¡Razzo! ¡Implacable definición! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con la defensa. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico. Estaba muy sentiferente. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Frenkie de Jong! Promete el avance de este equipo ahora. Acá la tira el Barcelona. ¡Se la pica! ¡Ahí le pica! ¡Gol! ¡Gol de manera de recuperarse! ¡Otra vez está la River en el marcador! ¡Gol! ¡Gol! Recordando que no tuvo el mejor de los partidos, pero con este gol posiblemente su gente lo perderá un poquito. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Diogo Lalot. La pelota de Casemiro. Este es Rashford. Ha robado muy bien esa bocha. Guzmán Dembélé. Serigio Busquets. Dembélé. Guarda que te puede hacer la acción defensiva del día. Ambicioso traslado, ojo, que puede terminar bien. Ahí va, le pega. Ter Stegen, todo bajo control. De Jong. Serigio Busquets recibe. Ahí se prepara el contraataca y opciones. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Magistral acción defensiva. ¡Gol! 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 Se reace de nuevo de la pelota en campo propio. Barcelona pateará un tiro libre tras esta falta. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. ¡Buen rechazo tras el cintro! ¡Gol! 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 Debe ser buena! Se le escapó la tortuga al United. Es elogiable como este equipo aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Freed. Freed. Ahí está el luxo. Brosford. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. ¡Fuerte! 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 De Jong. ¡Fuerte! Ahí va Lewandowski. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Rafinha. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Se viene del costado hacia el medio. ¡Tembelé! Esta le va a quedar fácil a DG. La gente del United apoya a su equipo para que empate. 10 minutos para que se termine el partido todo pelota en la entrada se le termina el tiempo al Manchester United que va con todo se ha quedado sin el balón el cuadro culé el tiempo que está llegando a su final el Manchester United tiene desventaja aunque no por mucho faltan pocos minutos para llegar al final la diferencia no es mucha son 2 a 1 solamente pero hay que tener más determinación en el ataque le está faltando eso nada más estupenda la acción para quedarse con el balón lateral que favorece al Barcelona Sergi Roberto Lewandowski la tiene hoy con Pedri tapa bien ahí la pelota filtrada gran acción para que su equipo se quede con la pelota le están sumando 2 minutos de agregado pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona se le asomó el árbitro solo lo advierte verbalmente le dijo que no lo vuelva a hacer se ha terminado el partido y a ver cómo puede el Manchester United levantarse de este arranque en la fase de grupos de la UEFA Champions League una fecha disputada y sin puntos en la tabla bueno señores empezar en la Champions League con una victoria es importante pero cuidado no nos relajemos que quedan muchos partidos por delante un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente de la victoria es más que suficiente Gracias.